¡Elegí! Sí, Marisa, elegí. ¡Qué bonita palabra! ¿Quién nos iba a decir que con solo preguntarnos íbamos a liar esto? En definitiva, Marisa, los grandes cambios siempre vienen acompañados de un gran esfuerzo. No ha sido el fin del mundo, es el inicio de uno nuevo. Sí, una larga aventura, que comienza. Bueno, bueno, que lo vean, que lo vean. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!